hola a todos y bienvenidos a mi canal soy jesús rojas y en este vídeo te voy a enseñar una configuración de lightburn que no conocía que hace que mi impresora láser no funcione a plena potencia voy a mostrarte que con láser grbl la máquina funciona perfectamente y con lightburn no puede cortar ni siquiera una madera de 3 milímetros si el vídeo te interesa no te vayas que ya empezamos bueno aquí tenemos láser grbl voy a dejarle con los parámetros por defecto vamos a meter una pieza para cortar metemos por ejemplo un círculo le damos a vectorizar y le damos 500 milímetros por minuto de velocidad ya que la máquina es bastante potente y el 100% de potencia vamos a hacer un círculo pequeñito con 25 milímetros es suficiente le damos a crear ahí lo tenemos y vamos a probar cómo corta la máquina con esto encendemos la máquina conectamos al puerto com 8 y ahí tenemos la máquina voy a hacer el marco para ver dónde voy a cortar la pieza ahí podéis ver dónde vamos a cortar la pieza y voy a tapar mi campana de aire para evitar llenar la habitación de humo bueno ahí veis el que va a estar láser se ve un poco mal por el reflejo del metacrilato que tapa mi caja pero creo que va a ser suficiente no voy a utilizar asistencia de aire porque el trabajo muy pequeño y simplemente es para demostrar que hay una configuración en lightburn que no conocía y que tenéis que tocar para que podáis cortar con nuestra máquina al 100% de potencia con ese software le doy a cortar ahí podéis ver que la máquina atraviesa la madera sin ningún tipo de problema y eso que estamos a una velocidad alta de 500 milímetros por minuto antes de retirar el cabezal láser ya podéis ver que la madera lo ha cortado perfectamente aquí podéis ver el resultado ahora voy a probar aquí al lado con lightburn a ver qué es lo que pasa hacemos un círculo lightburn más o menos unos dos centímetros como antes lo muevo aquí cerca del origen aquí podéis ver el círculo y vamos a probar hacer el corte en nuestra máquina vamos a poner la misma velocidad 500 100% de potencia tengo que seleccionar aquí línea para que corte le doy a marco y le voy a iniciar como podéis ver por debajo de la madera no se ilumina nada el láser lo cual quiere decir que no está llegando a taladrar la madera ese es el problema que me he encontrado retiro mi láser y aquí podéis ver que no se ha hecho el corte si ha cortado un poquito pero no hemos conseguido atravesar la madera ahora voy a contar el lightburn porque sucede esto bueno para configurar correctamente en lightburn nuestro láser tenemos que ir a editar ajustes del dispositivo y hay un valor aquí que tenemos que cambiar para grabadoras viejas el valor de potencia máximo se alcanzaba con un valor de 255 al menos en las máquinas láser que yo tengo este valor tiene que ser de 1000 1000 significa 100% y el 255 que teníamos significaría un 255 por ciento de potencia por eso no nos está cortando nuestra máquina hay un valor que es el valor m30 de nuestro láser concretamente tenemos que mirar el valor dólar 30 si escribo aquí el comando dólar 30 la máquina va a responder cuál es su valor máximo para una potencia del 100% en este caso fijaos que pone 1000 configurado eso correctamente en ajustes del dispositivo vamos a ver que ahora la máquina se va a comportar exactamente igual que el láser grbl ahí podéis ver el láser le voy a dar a cortar vamos a ver qué sucede como podéis ver ahora sí que el láser atraviesa sin ningún problema nuestra madera retiro el láser y aquí podéis ver que la madera se ha atravesado sin ningún tipo de problema se comporta igual el láser grbl que el light boom ahora sí tenemos correctamente configurada la máquina bueno espero que este vídeo sea de utilidad y os solucione el problema que tenía yo como siempre digo si el vídeo te ha gustado dale a me gusta deja tus comentarios compártelo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que youtube os avise cuando suba nuevos vídeos no hay